Hola a todos y bienvenidos, yo soy Wingame, el día de hoy veremos un capítulo de Carding of Bambam 6 Antes que nada te invito a darle like y suscribirte, vamos El día de hoy chicos, lograremos escapar de Hunter Team Y nos encontraremos una tienda muy extraña Y nos disfrazaremos de Nap Nap mientras escapamos de ese personaje chicos, miren Así que los dejo con los capítulos Y miren amigos, en el capítulo anterior logramos rescatar a Handy Mandy Ya que había sido engañada por Nudels Ninja y estaba trabajando en secreto en su taller Así que ahora tenemos que escapar de este lugar chicos Miren, aquí logramos encontrar unas cosas para iluminar este camino y poder escapar por el estacionamiento Vamos, usamos estas varas luminosas y vamos con cuidado Nos habían dicho que teníamos que regresar a nuestro autobús Miren, 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 no nuestros amigos chicos, son muy grandes Vayamos con cuidado, tenemos que esperarlos Vamos, vamos, las varitas no alumbran mucho chicos, ahí está No, acaban de llevarse a Handy Mandy, pero quien es, miren Es Hunter Team, también ha regresado chicos Está que se esconde en el estacionamiento Así que parece que Nudels Ninja no fue el único personaje que ha regresado Sino que también ha regresado Hunter Team chicos ¿Recuerdan ese personaje morado? Pues ha regresado Y ahora estamos escapándonos y está todo muy oscuro chicos Nuestros amigos nos dicen que tengamos cuidado Hay algo ahí enfrente, miren, es una tienda, una tienda de regalos Hay que entrar aquí, vamos, vamos Miren, ¿qué es esto? Vayamos con cuidado chicos No, puede ser que Hunter Team aparezca por aquí ¿Qué es esto? Ay, es una tienda pero, miren, todos los regalos son iguales ¿Cuál debemos llevar chicos? Alguno de estos debe tener algo que nos debe servir Miren, miren, debe haber alguno diferente por aquí A ver, ¿cuál nos llevamos? Ay, miren chicos, acaban de encontrar unos regalos diferentes Y ahí está, ¿quién es? ¿Quién está afuera? Ah, es Handy Mandy chicos Está cuidando que no venga nadie No, no chicos, ¿qué pasó? No, vámonos No puede ser Acaba de regresar Hunter Team y ha destruido nuestro autobús Debemos hacer algo Tenemos que buscar la forma de escapar Uy, no Aquí hay una salida Vamos, vamos Deprisa Corre, corre Chicos Estamos con nuestro compañero Mr. Kickster Pero Handy Mandy creo que se ha quedado Vamos Tenemos unos regalos de color azul Ahí está Handy Mandy Menos mal, está viniendo detrás de nosotros Tenemos que escapar Muy rápido Muy rápido porque Aparecerá Hunter Team chicos Vamos Subamos primeros Y veamos Qué encontramos Miren Aquí hay más buses Podemos irnos en uno de estos Están subiendo los regalos Y ahora sí chicos Miren, no Han colocado uno de los autobuses como No No Miren Mr. Kickster se ha disfrazado chicos Y ahora nosotros también Ahora sí No nos van a reconocer chicos Creo que podemos infiltrarnos Y Hunter Team No nos va a atacar Vamos, vamos ¿Ustedes creen que se den cuenta? No Y ahora sí chicos Miren, continuamos Todavía estamos yendo por otro camino Esta vez vamos a ir ¿Dónde nuestro jefe? Miren, están que nos Hay un escáner que está que nos revisa Nos ha dejado pasar chicos Creo que Nodels Ninja Nos va a estar esperando Ojalá lo engañemos Vayamos chicos Uy no ¿Qué es eso? Hay otro escáner No Creo que ya se dieron cuenta Y ahora chicos Acompáñenme Hay un nuevo video de Saw Playroom En el que han recreado A los personajes de Digital Circus Miren Esto que tengo al frente Parece que es un circo Al menos tiene los colores de Del circo chicos A ver, hay que entrar Vamos a revisar muy bien Y miren Aún no he visto Estos capítulos Pero he visto imágenes Y está muy parecido Miren Al menos tiene los colores ¿No? ¿Qué es esto? Es una boletería Y hay muchos juegos Como parece que es un parkour esto Pero no hay nadie Pero no hay nadie Está abandonado ¿Acaso es así en el video chicos? Miren Hay juegos también Estos juegos inflables A ver Hay que buscar algo Miren Hay un tobogán Un tobogán aquí Es muy extraño A ver No No Uy chicos ¿Qué es eso? No Ese payaso ¿Quién es ese payaso chicos? No, no, no Creo que Es el villano de aquí No No puede ser Creo que nos está persiguiendo ¿Acaso es también un villano En el juego chicos? Vámonos Vámonos Hay que escondernos Uy chicos Que bien está recreado Este mapa Espero que traigan Más capítulos Como este No Nos queda mirando Y ahora chicos Miren Estamos En este capítulo Donde encontramos A esta especie De caballo Se llamaba Sigma Taur Y era Un Un recepcionista Creo Algo parecido No sé qué es hasta ahora Recuerdo que había Obras De arte Pinturas Y creo que Él era el que las cuidaba Chicos Miren Este lugar Es muy extraño Uy Estamos en las alcantarillas Creo que Es algo parecido A las alcantarillas Chicos A ver Hay que Tratar de escapar de aquí No No puede ser que estemos aquí Miren Hay un pasaje secreto Por el que podemos escapar No Ahí está Miren Uy Pensé que nos caíamos Estamos En el techo Hay que ir con cuidado Miren Aquí podemos bajar Listo ¿Qué es esto? Hay una habitación Con una misión Que debemos completar Miren Tenemos que completar esto ¿Qué es? Es un juego de colores Miren Creo que tenemos que colocarlos Iguales A los que están Encima Alguno de estas De estos botones Debe abrir una puerta Y miren No Ahí está Chicos Es Sigma Taur Miren Esta que nos persigue Chicos Tiene su trajecito De pintor Vamos O es un traje De marinero No logro Darme cuenta De lo que es Chicos Vamos Escapemos Ahí está Hay un botón Por aquí podemos Escaparnos Y ahora un parkour Vamos Saltemos Y listo Creo que ya no nos puede seguir Chicos Se acaba de quedar Atrapado Al otro lado De esa habitación Y podemos irnos Lo dejamos atrás Vámonos Vámonos Miren Hay otra habitación Muy extraña Y tiene muchas mesas Pero están vacías ¿Qué puede haber aquí? Miren Hay una tarjeta Es la tarjeta De esta puerta Creo que estamos Llegando A su casa Chicos Miren No Ahí está de nuevo Vámonos Corre Corre ¿Qué es eso? Hay algo aquí al fondo Chicos Un elevador Ahora sí Podemos escapar Pero ¿Cómo? ¿Cómo nos vamos? ¿Cómo nos vamos chicos? No Uy Estamos que nos escapamos Y bueno chicos Si les han gustado Los capítulos Por favor Denle like Suscríbanse Y compartan Así me ayudan A poder mejorar El contenido Del canal Así que Sin más ni más Nos vemos En el próximo capítulo